Hola a todos, acá César, desde mi casa. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un repelente para insectos ultra efectivo, ultra potente y que lo podemos hacer con cosas que todos tenemos en casa. Bueno, antes de seguir con esto quiero pedirles disculpas que anduve medio desaparecido, pero estuve solucionando un par de temas familiares que no podía posponer, así que ya saben. Esta receta para este repelente de insectos me la pasó mi amigo el vikingo Marcelo Ferro, él la viene usando hace mucho tiempo, yo la estuve probando y realmente funciona bien, no tuve la oportunidad de probarlo con garrapatas todavía, pero lo que es jejenes, mosquitos y tábanos los espanta. El fin de semana durante la clase de odiseo lo estuve probando en diferentes personas, porque los repelentes de insectos de este tipo a veces también dependen mucho de la persona que los use. Y dio buen resultado, no da una duración más larga que la del off en crema, por ejemplo, pero se puede hacer con elementos que todo el mundo tiene en casa. Para hacer este repelente necesitamos tres componentes. alcohol, lo que tengo acá en este vaso es vinagre blanco, yo uso, compro el vinagre blanco en bidones de 5 litros y no me daba venir acá con un bidón de 5 litros. Y de tol, que es un desinfectante, el nombre genérico es de tol, acá en Argentina lo tenemos como espadol, como la marca más conocida de este producto, pero cualquier de tol sirve. Tenemos que mezclar en partes iguales el de tol, el alcohol y el vinagre. Para eso primero vamos a mezclar el de tol con el alcohol y luego el vinagre. En partes iguales, o sea, yo voy a poner 50 centímetros cúbicos de alcohol, 50 centímetros cúbicos de de tol y 50 centímetros cúbicos de vinagre. Vamos de vuelta. 50 centímetros cúbicos de alcohol, 50 centímetros cúbicos de de tol, 50 centímetros cúbicos de vinagre. Partes iguales, ¿quieren hacer medio litro? Partes iguales. Así que... Ah, me faltó un poquito acá, un pelito, un pelito me faltó. Otra ventaja que tiene esto, que hoy funciona como desinfectante. Así que en estos tiempos lo podemos llevar y usar para desinfectarnos las manos y para espantar los mosquitos. Lo importante que quiero que vean de acá del pulverizador es que ven que se forma una pequeña separación de los componentes. Siempre antes de aplicarlo tienen que sacudirlo bien. ¿Ven cómo cambia el color? Esto cuando hagan la mezcla, siempre, siempre háganlo en lugar abierto, por las dudas. Porque cuando están trabajando con alcohol y vinagre, puede haber un poquito de gas. No significa que va a explotar, no significa que se van a intoxicar, pero es mejor si lo hacen en lugar abierto. Pasamos toda la mezcla a un pulverizador. Y así como está lo podemos guardar en el equipo. Otra cosa buena que tiene este tipo de repelentes es que uno lo puede pulverizar en la ropa. Yo probé de llevarlo pulverizado en mi bajo chaleco. En las bermudas no, porque son de ripstop. A ver, por más que venga un tabano con un taladro, no las va a atravesar. Las mangas del bajo chaleco son de ripstop también. Los bajo chalecos de Wardop son todos, usa solamente ripstop, marca cedro, importada. Y es una tela muy, muy dura. O sea, no le va a pasar nada. Pero el pecho y la espalda de los bajo chalecos es de algodón. Y eso sí te lo van a pasar los mosquitos. Así que lo colgás en una percha, lo pulverizás con esto. Yo me tomé el trabajo también de pulverizar toda mi hamaca, la parte de abajo, porque ya se los he contado un montón de veces, los mosquitos atraviesan el nylon y te pican la espalda durante la noche, en verano. La verdad que me dio un resultado bárbaro, dormí como un bebé, no sentí ni un solo mojito. La verdad, se los recomiendo, funciona muy, muy bien y no tiene vencimiento. Así que ustedes lo pueden preparar, dejarlo en la mochila y olvidarse. Yo, la verdad que solamente conseguí este pulverizador, que es bastante grande. Entran prácticamente 250 centímetros cúbicos acá. Pero el fin de semana lo usamos 4 personas y me sobró. Así que calculo que con 250 centímetros cúbicos puedo tener como para una semana 5 días. Para mí. Eso depende de cada uno de su piel, cuánto transpire y la alimentación que tengan. No se olviden que los mosquitos odian la vitamina B4. Así que si ustedes tienen una dieta en la cual consumen mucha vitamina B4, ya sea de manera artificial o de manera natural, por ejemplo, comiendo ajo, los mosquitos no van a quererlos mucho. ¿Ok? Hay gente que es más sensible, hay gente que es menos sensible. Realmente funcionó. Se los recomiendo. Gracias a todos por el apoyo en todas las cosas que emprendo y por las donaciones. Y nos estamos viendo en un próximo video porque ya tengo otro ahí en gatera. Gracias.